La, 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 la Que viva España, por siempre la recordaré España es la mejor En España, bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella, el beso encierra Armonía, sentir mi valor La española cuando besa Y es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar por frivolidad Y el beso, el beso, el del sol En mi espalda, lo lleva la hembra Muy dentro del alma Le puede usted besar en la mano Le puede dar un beso de hermano Y así, la besará cuando quiera Porque el beso de amor No se lo da a cualquiera La, 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 la Que viva España Por siempre la recordaré España es la mejor Esto es para ti, manizaje Tu pájaro Y aquí te traigo tu sombrero cordobés Siempre ha sido el sombrero cordobés Por su gracia y su majestad El soberano Fue torero, flamencos y canel Lo lucieron con el aire maritano Lagartijo, frachuelo, machaquito y espartero Con orgullo lo llevaron Este clásico sombrero El sombrero El sombrero de a la ancha Con que adorno mi cabeza Yo lo llevo Y con el boy orgulloso Pregonando su majestad Y no hay otro Más castizo y español Ni que igual es su belleza Porque los rayos del sol Bautizaron su majestad De Colombia para España Gonzalero La, 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 la Que viva España La, 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 la Que viva España La, 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 la Que viva España Siempre la retornaré Y España es la mejor ¡No! ¡No!